¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar cómo sazonar vuestros propios pinchitos de pollo. Para ello necesitaremos, como no, 4 pechugas de pollo como de este tamaño y luego las trocearemos poco a poco, que os lo enseñaremos más adelante. También necesitaremos para las pechugas sal, azafrán, sazonador de pinchitos, pimienta negra molida, perejil, aceite de oliva y vino blanco. Vamos a ello y os voy a mostrar cómo me salen, están riquísimos. Bueno, comenzaremos partiendo las pechugas, tal y como veis las imágenes, los trozos, el tamaño es a gusto. Nosotros los partimos pequeñitos para después que se hagan bien por dentro y no se quemen por fuera. Los iremos echando en un recipiente o bol grande para después sazonarlo con las especies que hemos dicho anteriormente. Y bueno, la verdad es que salen muy buenos, tiernecitos y con mucho sabor. Nosotros los sazonamos por la mañana para tomarlos por la noche, pero también podéis sazonarlos, dejaros sacionar de un día para otro y cogerá muchísimo más sabor. Sigamos con la receta. Empezaremos sazonándolos con un poquito de pimienta negra molida. También las cantidades son al gusto, pero bueno, más o menos. Ahora con un sazonador para pinchitos. Y luego si vemos que falta le echaremos más y un poquito de azafrán, que esto hará que también tenga más color y esté más bueno. También le echaremos sal, también al gusto, así un poquito de sal. También le agregaremos aceite de oliva virgen extra, un chorroncito tal y como veis en las imágenes. Así más o menos. Y también le echaremos perejil, que le va a dar muy buen sabor, también al gusto. Y por último vino blanco. Todo esto lo dejaremos macerando como he dicho antes. Lo movemos muy bien, con las manos muy limpias. Lo movemos y lo dejaremos macerando en el frigorífico. O como bien he dicho, nosotros lo hemos hecho por la mañana para tomarnos por la noche. O lo podéis dejar de un día para otro, que tomará muy buen sabor. Si hace falta, como nosotros le añadimos un poquito más de sazonador de pinchitos. Y listo. Seguimos removiendo y removiendo hasta que todo esté muy bien integrado. Y lo dejaremos y lo guardaremos en el frigorífico. Bueno, pues ya hemos terminado. Esperamos que os haya gustado la receta y muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!